Comienza el informativo zarzal noticias Presenta Silvio López Gómez Apoyo periodístico Julián Marín Dirige Jorge Ignacio Giraldo de Loya Informativo zarzal noticias siempre con usted Hablan comerciantes de la plaza de mercado de zarzal La situación es dramática Gustavo Sarria es uno de los comerciantes que lleva 50 años en la galería de zarzal ¿Cómo compara la galería actualmente en este 2024 con la de hace 50 años? Muy triste ver la situación en que nos encontramos en la galería de zarzal Por el abandono de las administraciones municipales Que le han dado prioridad a otras cosas Menos a un núcleo, a un lugar donde se laboran Llegaron a laborar más de 500 familias En estos momentos está muy mermado el comercio Porque han abandonado la galería Poca inversión le han metido en estos 50 años que yo llevo acá en la galería Y nos tienen prácticamente abandonadas las administraciones Porque nos han prometido y nunca nos han cumplido Entonces nosotros, ya nosotros estamos de salida Pero vienen otras gentes Y esta galería ha sido un núcleo de desarrollo Donde se mueve el comercio Actualmente nos promete el nuevo alcalde que tenemos ahora El doctor Alexander Gómez Salazar Nos está prometiendo que va a reinvertir y organizar la galería Y esperamos que no se quede una promesa más de tantas que nos han hecho Sino que por fin sea una realidad De que la galería de Salazar vuelva a ser el polo de desarrollo Que era cuando comenzó que aquí no cabía la gente Aquí era una cosa impresionante De ver como los pequeños agricultores traían sus plátanos Sus cosechas de maracuyá, fríjol Traían panela, en el tren llegaban cerdo Llegaba mucha carga En el tren que venía de Armenia Y en el que venía de Cartago Y entonces esta galería era una cosa maravillosa Pero lamentablemente hoy en día usted puede venir en semana Y prácticamente esta galería es muy sola Se ve un poquito entre sábado y domingo Pero en semana es muy poco a la gente que se ve Y se le está acabando el puesto de trabajo A personas como yo que ya soy un hombre de 65 años Hemos tenido administraciones como la del doctor Nelson Paredes Gaitán Que nos invitaron a asociarnos Hicimos la asociación Nos afiliamos a Cámara y Comercio Pagamos la DIAN Nos hicieron gastar una cantidad de plata Pero nunca cumplieron con lo que nos prometieron Luego han venido otras administraciones Como la de María Alejandra Perdomo Como la de la señora Lucenela López La señora Teresa, María Teresa Giraldo Y nada que ver, nada ha pasado Porque aquí falta mucho aseo Faltan vigilantes Hay mucho perro Los de la UES para que controlen los perros, los gatos Pero no tenemos ese acompañamiento De la administración Y de sus diferentes secretarías Para colaborar aquí en la Galería Sarsal Informativos Sarsal Noticias Siempre con usted